Se detuvo a los vehículos sospechosos, se entrevistó a los conductores y se inspeccionaron las unidades. Un infante y un perro detector de drogas acompañaron la revisión. El operativo continuó por aire en El Fortín, Córdoba, Alvarado, Jalapa y el puerto de Veracruz, a bordo de un helicóptero M-17 Artillado. En Alvarado abordamos una lancha interceptora y navegamos a lo largo del río Papaloapan. Por la noche y a bordo de camionetas artilladas y un camión blindado, las fuerzas especiales de la marina se prepararon para realizar una intervención. Gracias a una denuncia ciudadana, los infantes de Marina se dirigen hacia una cabaña que se encuentra arriba de la colina del pueblo de Jico, puesto que se denunció la venta de droga en ese punto. Eran las nueve de la noche con doce minutos. Camuflados en la oscuridad, llegaron hasta su objetivo, pero en el interior de la cabaña se encontraban integrantes del crimen organizado. Los delincuentes, al verse rodeados, huyeron. En el interior de la cabaña se encontró este cuerno de chivo, cartuchos útiles y varias bolsas con marihuana. De acuerdo con inteligencia militar, se trataba de presuntos integrantes del grupo de los Zetas, quienes huyeron por esta puerta trasera hacia el bosque. Los presuntos delincuentes se escondieron entre los árboles y esperaron el momento de atacar. Se acaban de luchar disparos y acaban de detonar una granada. Estamos justo en la cabaña donde se encontró la droga y armas, y en este momento tenemos que salir del lugar. A ver, reporteros, empiezan a bajar despacio hacia la ladera, no nos vayan a granadear la calcadora. ¿Se oye? Despacio hacia la ladera. En ese momento intentamos salir de la cabaña protegidos con chalecos antibalas, pero fuimos atacados nuevamente a tiros. La operación fue exitosa. No hubo heridos. No se logró detener a ninguna persona. Se aseguró el arma y la droga. La Marina Armada de México es la encargada de coordinar el operativo Veracruz Seguro. Desarrolla operaciones junto con el Ejército Mexicano y la Policía Federal. Se logró un incremento importante en el número de aseguramientos y abatimiento de personas vinculadas con la delincuencia organizada en Veracruz. Se capturó una célula de la delincuencia organizada conocida como los matacetas, que operaba aquí en el puerto de Veracruz. Dos mil 397 infantes de Marina se mantienen desplegados desde el río Pánuco hasta el río Tonalá. Hasta el momento, como parte del operativo Veracruz Seguro, 256 personas han sido puestas a disposición de las autoridades. Se han asegurado 75 vehículos y dos embarcaciones, 111 armas largas y 56 cortas, 24 toneladas de marihuana más 7 mil dosis de esa droga, así como 16 mil dosis de cocaína. Jesús Barba, Noticieros Televisa.